Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Valeria y el día de hoy estamos en Los Sims 4 rumbo a la fama gracias al programa de Game Changer de Electronic Arts El día de hoy voy a hacer como una review bastante rápida o unas primeras impresiones de esta nueva expansión Quiero comentarles chicos y chicas que yo la verdad es que no he visto mucho acerca de esta expansión porque me gusta que sea sorpresa Ya que siempre que hacen directo y otras cosas pues básicamente lo revelan todo y yo no quería Recuerda chicos que si quieres comprar esta expansión nueva de Los Sims lo único que tienes que hacer es ir al link de abajo en Origin está disponible la expansión Y bien, te damos la bienvenida a Los Sims 4 rumbo a la fama, reclama tu fama, haz realidad tus sueños más inconcebibles de fama y fortuna Asciende al estrellato en tu profesión y catapultate a la fama en una nueva carrera Disfruta de la atención mediática como actor o actriz en Ciernes o retransmite tu vida como personalidad influyente o sea YouTuber Interpreta el papel de tu vida, sé tu propia musa y despega hacia una brillante carrera en el mundo de la actuación Salta a la fama con trabajos comerciales o hazte con un papel en una serie de televisión Uh, wow, wow Sé la estrella de la ciudad Disfruta del esplendor, del glamour, de, espérate, de, del Sol Valley Un nuevo mundo donde descubrirás la fama, adquiere un hogar básico en Mirage Park Y prospera y hazte con una mansión en The Pinnacles Lleva una vida de lujo a medida que tu estatus se dispare Obtendrás ventajas de fama Decora una preciosa mansión con muebles chapados en oro Oh, wow Y llévate a casa un recuerdo del plato para exhibirlo en honor a tu época dorada O sea, cuando ya estemos viejitos Vale, la posibilidad de hacer girar al mundo y ayudar a los Sims, bla, bla, bla Hay un desafío de positividad Bien, el re... Uh, mira, peje y lagarto Bien, como ven chicos, yo tengo casi todo lo de los Sims Porque la verdad soy súper fan de los Sims Y para los que no me conocen y me siguen De hace poco, mi canal comenzó con los Sims Y bueno, cada cierto tiempo tengo que subir cosas de los Sims Obviamente, cuando salen expansiones, pack de contenido o pack de accesorios nuevos Gracias a los amigos de Electronic Arts Como ya dije Ah Qué bien que ya no te salga el tutorial Qué intuitivo, amigo Bien, vamos a probar chicos a hacer una Sims Uy, qué fea, amiga Qué fea, qué fea Vamos a quitarle todo Bueno, espérate Vamos a cambiarle la cara Vamos a poner una chica sexy, sexy, sensual A ver Sexy, sexy, sensual La china está sexy, sexy, sensual Vale, vamos a quitarle la ropa asquerosa y horrorosa que trae Puesta Hija, ¿por qué tienes tatuajes? Explícame Explícame No me gusta que los Sims carguen tatuajes Vale Bien, vamos a dejarla así en la calvicie, amigos Y vamos a aumentarle los pechos Vamos a aumentarle los pechos Espérate, no Es que Es que para ser una actriz famosa Ya sabes que tienes que tener, hermana, el cuerpazo Así que Digamos que esta chica Ya Ha invertido un poco en su Es que no me gustan los Sims flacuchentos O sea, no sé Un poquillo de cuadrillo Ahí Pienso que tienes mucho Vamos a bajarte un poco Los pechos Ajá, bien Y esas cejas tampoco me convencen Vamos a ponerte unas cejas de mala De las telenovelas No sé Quiero que tengas el pelo negro Tal vez O no sé Yo no sé dónde quedó mi carpeta de los Sims Con todo mi contenido personalizado Y todas mis cosas Y me voy a morir en estos momentos Porque no tengo nada Pero bueno Bien Yo creo que así, amigas Estamos bien Vamos a ponerte la choco Lates Y a ponerte unos ojos interesantes Amiga Ya Gracias Listo Digamos que eres una chila Una chila Una chila Una china Con estilo Vamos a ver Vamos a ver, chicos Lo nuevo Lo nuevo Que trae esta expansión Rumbo a la fama Ok Trae este pelo Que es como De la época de mi abuela De 1900 Está un poco raro La verdad es que no me gusta este pelo Está un poco rara la textura La verdad Parecen unos pupuses O sea Parecen unas casquitas Mira No, no, no No me gusta mucho este pelo Oh, wow Bueno Así es como Así es como Me veo yo Todas las mañanas Oh, este pelo Si me gusta A ver Oh, está muy linda La verdad es que este pelo Si me gusta Uy, me encanta Este pelo está muy lindo Con estas cosas de soda Ya sabes Un loop hipster Este pelo está Super cool Super cool Super cool Uy, me encanta este Este me fascina Aunque no va con su cara Esta parte no me gusta tanto Pero me gusta este pelo Está muy lindo La verdad Ah, aquí está sin el fleco Madre mía Este pelo Este pelo Este pelo Si es lindo Este pelo Si es bonito Oye, pero ¿Por qué tan poco cabello? ¿Qué pasa con esto, tío? ¿Por qué tiene tan poco cabello? Oh my god Qué lindo, bonito, bonito Ay, qué bueno Uy, qué hermoso Rainbow Oh, me encantó Man Espérate Este también Ah, no Este también Ok Y este es de color normal Madre mía Con este rainbow A ver Rainbow No Shit, man Fuck damn Está demasiado hermoso Oh my god Está muy lindo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Vamos a dejarle este Porque este ha sido Mi favorito Este ha sido como Mi favorito Está súper hermoso La verdad Ok Ok, estos colores Chiclamino Ok, me gusta el azul Este color Está Se ve muy Vamos a dejarla ¿Sí? Esto es lo que trae aquí Engorros Vamos a ver Qué trae Engorros Mmm Espérate Mmm Directo ¿Qué carajo Con esto? Ok Trae Uy Me encantó Man ¿Qué? I did What? Me encanta O sea Está súper cool No puede ser O sea Está súper cool ¿Puedo tener una sim gamer O algo así? Oh shit Me encanta Man Qué hermoso Esto está divino Ok Este está Bien Ok 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 Vamos a ver No, espérate No ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Vamos a ver Acá Packs Rumba La forma A ver Qué interesante Uy, me gusta Esto como accesorio Se ve cool Fuck Me encanta Me encanta Dice que Hola, hola, hola Vamos a ponerlo En otro color Porque no se nota Están bonitos Están bonitos La textura está un poco rara Pero me gusta No sé Está raro Pero está bonito Aunque No sé Tiene una textura Peculiar Está muy bonito Me gusta La verdad Me encantó Esto está Súper cool Me encanta Eh A ver Maquillaje 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 Porque mi amiga Tiene que Ok Ok Eh Siguiente Vamos a ver La ropa Nada que opinar Sobre ese maquillaje Está un poco feo Amigos Está un poco feo Me imagino Que es para las cosas Actorales Oh Qué cool Bueno Está cool Hasta que tienes Esta cosa aquí Está bonito La verdad No sé qué opinar Pero está lindo Ah Me encanta Mira Eres como La asistente de piso La productora No sé Esto Muy cool Ay Me encanta Pero puedes ser productora O sea Puedes llegar a ser productora No lo sé Me encanta Este estilo Esto está muy de moda Ahorita La verdad Está muy bonito Este La verdad Flamingo Baby Me encanta Ok No entendí esto Pero Está bien Esta Esta Está bonito O sea Es como normal Pero es normal Pero está bonito Con estas cosas aquí Este está sexy Sensual Me gusta mucho Este Está sexy Sensual Aunque el brasiel Está un poco Sabes Está un poco Como que no me lo pongo Pero me gusta Me gusta Este ya lo había visto Sabes Es como Ok En este color Se ve muy bien La verdad Me encanta Como se ve en este color Eres como Gurú de la moda Me fascina Este Está Super cool Se le ve el peluchito Me encanta Qué rico Me encanta Me encanta No esperate Este no me gusta mucho Este me encanta Se ve riquísimo O sea Me gustan las prendas Están como muy a la moda La verdad Sinceramente Están a la moda Este no me gusta mucho Pero Y este Que está como Soy normal Ok Esto es Re color De otras cosas viejas Pero Me gustó este Este y este Fue el que más me gustaron Así que vamos a ponerle este Rumbo a la famita Ok Una espalda Fea Y obtusa No, no sé Esta espalda Ok No está fea Está bonita Pero no sé Si la usaría Para Sabes Combinar Uy Esto está muy bonito Esto está hermoso Me encanta Maquillista O sea No hay esto Sin esto Voy a esperar Que saquen Alguien De contenido personalizado Maxi Smatch Le va a quitar esto Porque este pantalón Está muy lindo Y esa correa Está súper perfecta Con esto Se ve increíble Y este es el que va Con la cosa esa Que dice Que no me gustó Mucho O sea Ajá Ah Ok Ajá Ah Oh wow Qué interesante Combinación Está bonito No es Que me guste Pero Está bien Me gusta esta combinación Está muy chula Vamos a buscar Los zapatos Para ver Qué tenemos En zapatos Ya, ya, ya Estos zapatos Mocasines Me gustan Están bonitos Si se los pondría Yo que le pongo Dos zapatos Súper raros A mis sins Estas también Para salir De lujo Estas son Idénticas A las de vampiro Solo que vienen Como machi Claminosas Unas chanclas No sé por qué Te sirven Unas chanclas En rumbo a la fama Pero bueno En fin Y estas Ux Que están Bonitas De aquí Pues no le puedo Combinar nada Básicamente Vamos a dejarla así No sé Se ve bien Ya Ah, ok No hemos visto Esta parte De los accesorios Trae unas medias Que no las vamos a poder ver Pero aquí se ven Y trae un reloj Uy, en verdad Está genial Bueno, no creo que traiga No trae nada Vamos a ver En tatuajes Si trae Algo nuevo Ok Tengo todo esto Como nuevo Así que pues Creo que no trae tatuajes Porque estos tatuajes Ya los había visto Vamos acá En esta parte Ok ¿Por qué le pone ropa Tan horrenda A mi sin? Bien Vamos a poner A quitar esto de formal Y vamos A poner El pack de accesorios De perdón De La expansión La mujer Oh my god Me encanta Yama girl Me encanta Está muy bonito Me gusta Está cool Está hermoso No tengo palabras Para describir Lo perfecta Que es esta falda Con esta combinación Super grunge Es que me flipa Me encanta Creo que estos vestidos Son para el set De las películas Me gusta Me gusta Porque se pueden recrear Historias Así que Es muy bonito Ok Estamos hablando De rumba a la fama Está bien que tengamos Ropa para el set Pero esta ropa Miren la textura De esta hebilla O sea Está súper Bien Este cinturón No me gusta Cuando hacen Este tipo de ropa Futurista No me gusta Hasta cuando Con la ropa Futurista No se ve bien No se ve bien Estos cortes De tela Aunque el vestido No es feo Este es muy lindo Pero en lo personal No me gusta Esta ropa Que se ve como No sé Como si fuera de cartón No me gusta Es la misma tela Pero Está bonito No voy a opinar Esta si me gusta Aunque es la misma tela Pero Está como Más sin sentido Y creo que es por eso Que me gusta Por Dios Esto está demasiado lindo Dios mío Es hermoso Es tan precioso Perfecto Este vestido Si me gusta Es hermoso Oh wow Negro Rojo Se ve sexy Se ve divina Me encanta Me Súper hermosa Me encanta Como se le ve Bueno Supongo que esto También es como Para hacer películas O algo así Ay Dios mío El mismo corte futurista Está bonito Ok Me gusta este Porque tiene este Rose gold aquí Este también está Muy lindo Muy bonito Este me gusta Me encanta No Me encanta Ok Me hubiera gustado Un pompón atrás Pero está súper bonito Me gusta Este me gusta O sea Yo sé que es algo Que no es para ponérselo Como tal Pero está muy lindo La verdad Trae muchísimos trajes Me gusta Wow Esto es de alfombra roja Definitivamente Si hay una alfombra roja Dios Que perfecto es Ok Hay ropa que aquí No tiene sentido Pero me imagino Que es para grabar películas Este me gusta mucho Me hacen falta Más vestidos De gala Este traje Siento que no Combina con el pack Pero bueno Este también es muy lindo A pesar de tener ese corte Es muy bonito La verdad Me encanta Me encanta Oh wow Con peluchito Muy bonito también Mi favorito Es este Este Se va a quedar Con este Pues está Y vamos a ponerles Estos mismos zapatos Porque si ya se ve increíble Se ve increíble Espérate Es que es demasiado linda Esta hermosa Ya así Eres perfecta Amiga mía Y yo creo que Espérate Déjame ver Si trajo ropa De baño A ver No creo que traiga No exacto Pero ya Esto es todo Bien Esto es toda la ropa Como que trajo En esto A ver Rumba a la fama Yo creo que ya lo debemos de quitar Es como que toda la ropa Que trajo el pack O sea que Básicamente No trae mucha ropa Pero La que trae Está bien Creo que va con el pack Si me hubiera gustado Como cabello Y maquillaje Maquillaje glamoroso No lo sé Siento que Me queda De ver Lo del maquillaje glamoroso Pero en líneas Generales Considero Que está Pues Bien Está bastante bien La verdad No me voy a quejar No me voy Ay Esta Esta la bien De donde salió Está lindo Así Me gusta mucho En líneas generales No es como La verdad es que Yo no estaba esperando Este pack Yo pensé Que iba a ser Universitarios Pero bueno No fue así Pero en líneas generales Veo un buen pack Ok Le voy a cambiar Esta ropa Por la ropa Esta que vi Acá Es que Esto está Demasiado Bien hecho Me encantó Esta Está demasiado Linda Está muy bien Hecha Aunque no sé Qué ponerle Con esto No sé Qué ponerle Aquí Pero bueno Vamos con las Botas Estas Porque Estas botas Combinan Con absolutamente Todo lo que se ponga Un sim Creo que hay otras Que también son así Estas Estas Majestuoso Es muy bonito Me encanta esta ropa Esta ropa Es como ella Sabes Es como Mírame Soy yo Ok Me hace de ver Mira Llevamos Llevamos varias expansiones Llevamos varios packs De accesorios Y la verdad Es que no hacen Absolutamente nada Por el maquillaje Deberían ya poner Maquillaje nuevo Porque la verdad Para la gente Que juega Sin mods No sé Siento que no tienen Mucho de qué escoger La verdad Eso es lo que yo siento Siento que no tienen Como para dónde mirar Por decirlo De alguna manera Y no sé Pues Deberían ya Agregar Cosas Nuevas Me gusta Como se ve Se ve muy linda A ver Vamos a Traer a otro Sima la vida Para probar Lo que nos queda Ok No entendí Tus lentes Amigo Vamos a ver Qué trae En ropa De hombre Este hombre No me gusta Vamos a cambiar La cara Vamos a buscar Un hombre Hermoso A ver Ok Otro chino No sé Todos son chinos Este hombre Se ve más Estás muy Moreno Amigo No no Sabes qué Quédate así Quédate así Era del típico Chico Morenazo Rubio Quiero que seas rubio Morenazo rubio De ojos celestes ¿Vale? Celestes Como el agua Súper feliz Seguro de su físico Y de sí mismo Así que vamos a encuerarte Y vamos a A buscar La ropa Uy amigo Estás un poco delgado Amigo Estás un poco flaco Echendo Sí amigo Bien Tenemos lo mismo Para hombre Y para mujer Aquí Tenemos este Bueno ya sabemos Esta playera Me gusta Oh wow Hombre lama Se ve muy bien Tenemos esta Que es muy parecida A otra que está por aquí Pero está bonita Tenemos esta También Uy hay mucha ropa Para hombre Esta También Se ve muy bien Tenemos esto Uy me encanta Uy te pareces Al tipo de Friends Por Dios Oh my god Me encanta Está linda Ah ok Tiene esta cosa Ay te pareces Estás igualito Esta blusa Es igual Me encanta Me encanta la ropa deportiva En los sim Se ve muy bien La verdad La ropa deportiva Ay no No me gusta ¿Por qué vas a llevar Bufanda? Ok ya Gracias Él es maquillista No Él es Ok También es maquillista Me parece extraño ¿Por qué no? Maquillista Pero Con de otros maquillajes Ok Ropa de peluchito Para cuando te vuelvas Glam Wow Que intenso Para cuando te vuelvas Glamorous Vamos a ver Los trajes Se la re cagaron Con esto El hombre pollo Ok vale Me gusta Eres el director De el periódico De lo que sea Siguiente Este me gusta Es un sacón muy lindo Es como Versace Es tan Versace Que me fascina ¿Por qué le hacen esto A los hombres? Uy este me encanta Está bonito Este es ropa Como Este es ropa Para la premiación De los Oscars Sims Está muy linda Ok Este es para grabar Este no sé qué es Para andar por casa Me gusta El estilo Está como Grande Me gusta Pirata No sé De Persia Este también está Muy cool Me gusta mucho Este atorno Ah Eres turista Mira Que bien Estás muy cool No sé qué eres Amigo Estás muy 90 Sabes Eres como Una combinación Extraña Entre los 90 Y los 80 Estas zapatillas Son lo más Están súper hermosas Zapatos Versace No Esto no lo debieron hacer Pero hombre Está súper feo Están bonitas Ok Ya Ah no No hemos visto Los cabellos Por Dios Estás calvo Amigo Me encanta John Travolta Eres tú Oh wow Qué lindo Ay me encanta Me fascina Me encanta Este no me gusta mucho Este es el mismo De hombre y de mujer Pero este me Me fascina Me encanta Cómo se ve Ok Vamos a buscarle Un atuendo A este chico Que sirva para Lo que él quiere ¿Vale? Él quiere ser Artista estrella De Hollywood Quiero que se vea Noventero Pero no sé Qué ponerle Para que se vea Noventero Ok No hemos visto Las partes De abajo Creo Ok Ok Pantalones vaqueros Este también Está muy lindo Me gusta Aunque me lo hubiera Preferido Angosto aquí Como este De maquillista Me encanta El pantalón El pantalón De maquillista Está Súper Bien Hecho Es Un Muy Buen Pantalón Es un Excelentísimo Pantalón Me encanta Vamos a dejarlo Así Aunque no Con estas Las zapatillas Estas Que están Súper Cool Ya Te ves Súper Bien Amigo Te ves Muy bien Ya listo Y yo creo que En niñitos Pues no hay nada En niños Y niñas No hay No hay Absoluta Qué carajo No hay No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ay Si hay Mira Qué lindo Uy Guau Qué bonito En cabellitos No hay nada Y en pantaloncitos Hay unos Nada más Me gustan Estos me gustan Están súper bonitos Zapatitos Tampoco hay nada Me imagino que Si la pongo de niña Será exactamente La misma ropa No No hay nada Es lo mismo Vale Si la pongo niñita Marco Ah Mira Viene Ok Este va a ser El mismo estilo Para niño Y para niña Ropa de Versace Para niños También Este está muy lindo Uy Este está muy lindo Muy lindo Me encanta Me encanta Y este vestido También está muy bonito No entiendo Por qué no le pusieron Un suite A los niños Este vestido Está súper hermoso Y dos zapatitos Vamos a quitarles Esto Zapatitos Están bonitos O sea No son De mi total agrado Pero están bonitos O sea Y no tengo la parte de abajo Para combinarlo Entonces ¿Cómo hago para combinarlo? Ponerles un jean cualquiera Y no uno Versace O sea ¿Qué me hablas? ¿Qué me dices? Tampoco Listo chicos No hay más nada No hay más nada No hay más nada Así que vamos a ponerle Lola Chin ¿Vale? Lola Chin Ella camina Si son compañeros de casa Son amigos Que van a buscar la fama Vamos a ver Si hay alguna nueva ¿Esto qué es? Celebridad de forma mundial Ok Ella le gusta No, espérate No, ella es celebridad De forma mundial Acá Para ver si hay algo nuevo Nada No Bueno Vamos a dejarla así Ella es Ella es Ella es súper alegre Creativa Y es muy segura De decir Porque es egocéntrica ¿Sabes? Lola Chin Y se llama Freud López Freud López Es Arqueólogo No Es Es Super padre No Es Actor magistral A ver Naturaleza Entusiasta Del aire libre No Nada de urbanita Nativo Él es No, espérate Siempre le pongo Estos mismos rasgos A los Vamos a poner Que él es Bailongo Porque le gusta Bailar Es Niño foico No le gustan los niños Y es Un poco guasón Para que sea un buen actor Freud López Ah, espérate ¿Cómo vas a caminar? Bien Freud va a hablar Excelente Voz de actor ¿Y tú? ¿Y tú? Ok Va a tener una voz Chillona la Lola Ching Y Freud López ¿Son amigos? Son amigos Vale Chín López Los buscafama Se van a llamar A ver chicos Si este video Les gusta Recuerden dejar su like Su favorito Y su suscribirse Para ver si Hacemos una serie Así que Dejen sus likes O sus comentarios No sé Vamos a empezar Chau 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 Chau